Prevenga enfermedades periodontales con los siguientes consejos. Visita al dentista dos veces al año como mínimo, a pesar de no tener molestias en sus encías. Informe a su odontólogo si sufre de diabetes. Utilice un cepillo de dientes de cerdas suaves y redondeadas. Realice un correcto cepillado, consciente y completo. Utilizar pastas dentales con fluoruro. Cepillarse la lengua. Usar hilo dental diariamente en cada lavada.